super buena ahí está amigos ahí está amigos se soltó amigos se soltó miren como están los pájaros ahí vamos a ver si lo podemos enganchar bueno amigos buenísimo amigos ahí está muy buena ahí está muy buena picada lo que sea está buena un galleguito amigos ahí está super amigos ahí está el primero ahí está ya que vamos a ver vamos a ver ahí está otro amigos ahí está ahí está amigos ahí tenemos el primero y el segundo, ahí están y el segundo, ahí está ahí hay otro amigos ahí está amigos ahí están los otros ya pues esto es una pesca en menos de media hora amigos sinceramente lo que he venido aquí es hacer es a buscar carnada y ahí están ahí están con este señuelo lo estamos capturando sigamos ahí está el próximo amigos wow amigos lo que he venido aquí es a buscar carnada y miren con lo que me encuentro ahí está miren ahí están ya van cuatro amigos wow y lo que vine fue a buscar carnada por allá está el skyway amigos ahí están ahí están sigamos amigos a ver qué más se puede pegar allá están amigos ven el alboroto ven el alboroto de los pájaros allá están así puedo llegar ahí está pues he venido a buscar carnadas amigos porque aquí es donde cojo siempre las mojarras y con lo que me encuentro es con esta sorpresa un alboroto de aves ahí está amigos ahí tengo algo una truchita amigos miren eso ahí está amigos vamos a devolver vamos a ver qué es pues pues sí amigos he venido a coger carnada y me encuentro con esta sorpresa miren eso amigos un ladyfish bueno ahí ya se fue super pues estamos pescando con este yosuri es un mac cristal mino de 125 f ahí está ahí está otro ladyfish ahí está otro ladyfish ahí está otro ladyfish amigos ahí está ahí está ahí está ahí super ¡Vamos! ¿Qué pasa? Miren cómo están ahí amigos Ahí lo tengo amigos, buenísimo Ah, se desenganchó amigos Se desenganchó, miren eso amigos No amigos, miren eso Ahí está amigos Ahí está amigos Miren eso Súper bueno Ahí está Ahí está amigos Me parece que es un gallego amigos Ahí viene amigos Un galleguito creo que es Un gallego bueno amigos Miren con hambre amigos Ahí está Míralo, ahí está Ahí está amigos Miren 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 Ahí está Ahí está Ahí está amigos Súper bueno Súper amigos Sigamos probando Ahí está amigos Aquí tengo otro Aquí tengo otro Este está bueno amigos Ahí está ¿Dónde está, amigos? ¿Dónde está, amigos? Ahí tengo otro, amigos Ahí está, amigos Super bueno Desde la bahía de Tampa Ahí está Ahí está, amigos Con artificial Miren Con parejas Ahí está Por parejas, amigos Super